¿Nos encontramos con el Dr. Eric Solís Chesa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede platicar sobre los productos Curaray? Claro que sí. Es una empresa japonesa con más de 30 años de prestigio a nivel mundial. Y tenemos hoy la fortuna de que sus productos se pueden vender ya en México y se venden de hecho ya en nuestro país. Entonces, contamos con la línea Curaray, con resinas, adhesivos, cementos de resina, una línea muy completa. ¿Por qué deben los odontólogos usar estos productos? Porque la compañía Curaray en Japón y en Europa es considerada la líder en cuanto a los mecanismos de adhesión, principalmente, y de restauración. Y en Estados Unidos ocupa uno de los tres primeros lugares. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muchísimas gracias por su atención.